El conocido dicho dice así, el show debe continuar y parece ser que Televisa lo está tomando al pie de la letra. La empresa de San Ángel está tras los huesitos de Nerea Godínez. Tal vez su nombre no ha sido muy conocido, pero en las últimas semanas se ha convertido en tendencia en redes sociales. Antes de que tristemente perdiera la vida, Nerea era prometida y novia del joven actor Octavio Ocaña, quien como lo pudimos saber, recientemente partió de este mundo. Nerea ha sido duramente señalada desde que ambos dieron a conocer su relación, pero esto aumentó cuando dieron a conocer la noticia de que estaban comprometidos. Nerea fue señalada como una total oportunista, ya que los internautas aseguraban que ella, de la nada así de repente no podía enamorarse de un hombre como Octavio, un actor que salió a la fama gracias a su personaje de Benito Rivers. Durante varios días después de que anunciaron su compromiso, Nerea fue duramente señalada, e incluso Octavio tuvo que salir a justificarla, y obviamente estaba apoyando a su novia. Ellos iniciaron su relación con muchísima polémica, y ahora que el actor ya no se encuentra en este mundo, Nerea ha sido muy, muy señalada, porque muchas personas han mencionado que durante todo este tiempo, ni una sola vez la han visto llorar. Además de que no les pareció correcto que ella fuera a despedir por última vez a Octavio, en pantalones cortos o shorts. En los últimos días, Nerea Godínez incrementó su número de seguidores en redes sociales, pues todos los que no la conocían se impresionaron bastante al ver que Nerea es una joven bastante guapa. A pesar de que Nerea en realidad se mantenía alejada de los reflectores, ella ayudaba a su suegro con sus negocios, además de que administraba los tiempos y eventos de Octavio. Ahora con este triste giro que le dio la vida a Nerea y a toda la familia de Octavio, la joven ha estado en muchísimas entrevistas y en canales de televisión. Esto ha provocado que los productores le echen el ojo, principalmente los productores de la serie cómica Vecinos. Elías Solorio, productor de la temporada 12 y 13 del programa que lleva el sello de Eugenio Derbez, consideró que era muy buena idea atraer a nuevos televidentes. Se invitaba a Nerea a ser parte de Vecinos, aunque todos los involucrados en realidad ya la conocían por ser pareja de Octavio. Ahora se dieron cuenta de que ella se ve bastante bien a cuadro. No obstante, la polémica continúa en la vida de Nerea, recientemente. Un supuesto vidente en redes sociales aseguró que ella es la responsable de que Octavio tristemente partiera de este mundo. Esta persona la señaló de tener amigos, no muy buenos que digamos, los cuales terminaron con la vida de Octavio. Nerea, por supuesto, salió a aclarar todo y aseguró que nada de esto era cierto. Sin embargo, algunas personas aseguran que fue Televisa la que le aconsejó a Nerea que se alejara un poco de redes sociales para evitar más polémica, que ella mejor conservara la figura de la novia triste, la prometida dejada, para la próxima temporada de Vecinos. Al parecer, esta nueva temporada estará dirigida 100% a la memoria del tabasqueño. Pero obviamente su despedida de redes sociales fue sumamente escandalosa. Para explicar la razón de por qué ella se iba a ausentar de las redes sociales un tiempo, Nerea subió un video en el cual no trae nada de ropa, está en la cama, se está cubriendo con una cobija y no parece que se haya salido de bañar o algo así, ya que trae el cabello seco. Este hecho provocó los señalamientos de todo internet. Muchos dijeron que era una total falta de respeto. Grabarse de esta forma y hablar de Octavio. Principalmente porque nadie le hizo caso a sus palabras. Y lo único en lo que se fijaron fue en que ella no traía ropa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.